de los tres policías caídos en el ataque e insistió en que su gobierno está haciendo todo lo posible para crear un clima de seguridad y estabilidad en un país demasiado magullado y afligido son más de dos docenas los agentes asesinados a manos de pandillas en lo que va de año en tomasín al sur de la capital la zona es controlada por la pandilla timacac mientras las bandas siguen luchando por el territorio y haciéndose más poderosas desde el asesinato del presidente joven el moez en julio del 2021 un tiroteo ocurrido este lunes por la mañana en el centro de la ciudad estadounidense de louisville ha causado múltiples víctimas el tiroteo se produjo en un edificio del centro que según algunos medios es la sede de un banco trascendió que hay al menos seis víctimas del tiroteo incluido un agente de la policía eeuu espiaba al presidente de ucrania vladimir selensky según los documentos clasificados del pentágono y de las agencias especiales estadounidenses que se filtraron recientemente lo que ha provocado frustración en las autoridades de kiev de su lado el pentágono asegura hacer esfuerzo interinstitucional para investigar la filtración de los materiales secretos y evaluar posibles repercusiones para la seguridad estadounidense así como los aliados y socios de washington el presidente estadounidense joe biden ya tomó la decisión de postularse a las elecciones del 2024 entre los factores que podrían obligar al presidente biden a postergar el anuncio sobre su reelección están que el exmandatario donald trump tiene secuestrada la atención mediática tras cerca acusado por cargos de falsificación comercial la falta de un posible rival en la bancada demócrata y la próxima batalla con los republicanos sobre los gastos presupuestarios taiwán detectó este lunes 12 buques de guerra y 91 aviones chinos en torno a la isla declaró el ministro de defensa al final de unas maniobras militares de tres días aunque el mando del teatro oriental anunció el fin de sus maniobras los militares nunca relajarán sus esfuerzos para reforzar su preparación para el combate al menos cuatro personas muertas y 15 heridas al producirse una explosión cerca de un vehículo policial en un mercado de la ciudad de keta en pakistán este lunes entre las víctimas mortales se encuentran una niña y dos policías sin embargo hasta el momento se desconocen los detalles y las causas del siniestro el dalai lama líder espiritual del budismo tibetano ofreció disculpas este lunes por un polémico vídeo en el que se ve besando un niño la grabación que data de febrero pero se viralizó ahora y generó indignación entre muchos usuarios de redes sociales muestra al dalai y lama besar al menor en los labios y tocarse la frente además agrega que el dalai suele bromear de forma inocente y juguetona con las personas con las que se reúne incluso en público y ante las cámaras murió el periodista y escritor español fernando sánchez dragó tras sufrir un infarto en su domicilio a los 86 años es autor de casi un centenar de libros entre los cuales hay novelas y ensayos y un asiduo colaborador de prensa escrita y radial donde protagonizaba recurrentes polémicas momentos para fernales vivió un hombre que escapó del brutal ataque de un cocodrilo de agua salada al que tuvo que clavar sus dedos en los ojos del animal para sobrevivir el hombre de 44 años practicaba pesca submarina en el noreste de australia cuando de repente fue sorprendido por el reptil que medía unos 4,5 metros en las internacionales cesarina rabelo rnn en el